La doctora Karina Verónica Zavala es especialista en medicina estética, pero claro, ve la estética desde otro lugar, de adentro hacia afuera. Uno cuando va a ese consultorio no sabe si va a terapia o a tratar de embellecerse, porque claro, ella considera que todos tenemos luz y que hay que tratar de mimarse uno mismo para que esa luz la podamos irradiar. ¿La vemos? Cuando te dicen, tenés muchas arrugas, o vos te ves al espejo con arrugas, o los labios un poco caídos, o la frente, y decís, me gustaría darme un toque, pero quiero ir de alguien serio, de alguien que sepa lo que hace, de alguien que haya estudiado. Bueno, vamos a ir a hablar con la doctora Karina Zavala. Acá, en Calera, porque ella tiene otro concepto de la belleza y otro concepto de eso que vos sentís que te está haciendo falta. ¿Por qué? Porque el ser es un todo y porque en realidad la belleza es de adentro. Así que los invito a que conozcamos a la doctora Karina Zavala. Mi nombre es Karina Verónica Zavala. Tengo 48 años médica. Recibida en el año 2000 y ya en el año 2002, dije, el camino mío es la medicina estética. Pero empecé a ver al hombre desde un ser integral. Y en eso mi primera especialidad es médica de familia. Porque siempre sentí que no estamos solos, que siempre estamos relacionados. Y en esta búsqueda de relacionarme, siempre fui viendo a la belleza como algo muy particular hacia lo general. ¿Y dónde está la belleza? La belleza comienza por uno mismo. Cuando viene un paciente a mi consultorio, le digo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Y qué es lo que te gustaría ver de vos en vos? No lo que quieren los demás ver en vos. Y ahí empieza un ejercicio. Donde yo te puedo hacer un diagnóstico de las facciones que tenés, de qué nos falta o qué nos sobra. Y a todos nos falta y nos sobran cosas. Pero cada uno de nosotros tiene algo que es único, único, único. Y en eso está. Que primero pueda hacer que este paciente descubra cuál es su belleza interna que tiene para que la expanda hacia afuera. Y no es hacer una caricatura. No es hacer figuritas repetidas. No es hacer modelos. Y cuando digo modelo en todos los aspectos, es empezar a descontracturarme. Y a ver que dentro de mis imperfecciones hay una gran perfección. Y en esta gran perfección se va a expandir lo que vos sentís. Y ahí sí podemos dar toques mágicos. En esos toques mágicos va a empezar a brillar tu piel. Vas a tener este glow que hoy tanto hablamos. Vamos a tener esa tensión que le va a dar relajación también para que la piel vuelva, vaya y esté en el lugar apropiado. Y desde el momento que llegaste a este consultorio, viniste buscando algo. ¿Qué viniste buscando? Tratarme con cariño. Y que la gente me vea con cariño. Y que me vea tan bella como me siento. Y hay veces, y la mayoría de las veces, los demás nos ven hermosos. Y cuando vamos y nos encontramos al espejo, o nos encontramos ahora con las computadoras, o con una videollamada, que me veo, no me reconozco. Este es lo primero que veo, lo que no me gusta. Y según equilibro en lo que no me gusta y lo que me gusta, ¡Uy, qué difícil es! Y los demás me reconocieron por todo lo hermoso que tengo. Entonces, en este consultorio, nos vamos a ayudar mutuamente a que descubras tu propio valor, tu propio cariño. Y de ahí en más, tenemos un mundo de cosas para hacer. Yo te puedo hacer peeling, yo te puedo hacer una armonización facial, yo te puedo hacer una rinomodelación, te puedo dejar el labio de la manera más hermosa, te puedo sacar las arrugas. Nada vale si tu amor propio no está empoderado. ¿Qué consejo le daría a las personas que quieren emprender y no se animan? Que recuerden cuando eran bebés. Va a ser difícil que te recuerde cuando vos eras bebés. Pero si mirás a un bebé, ¿cómo empieza a caminar? Todos queremos que camine y todos sabemos que va a caminar, que va a andar, que se va a desplazar, que va a llegar a otro lugar. Y va aprendiendo y dando un paso a la vez. Y para dar un paso a la vez necesitamos una acción. Anímate a ir a donde tu corazón te lleve. Más allá de lo que te digan los demás. Me quedo con un par de frases que dijo Karina. Todos somos hermosos y todos tenemos que mimarnos un poco más. Tal vez de eso se trate la belleza.